¡Suscríbete al canal! Todo se acaba, pero que dure una eternidad Cuando te reías, pero que dure una eternidad Palermo, los tambores, cinco suenos y nosotros egoístas Siempre estallabas, el pulso del ritmo de tu voz sobre nuestras espaldas Ahora soy como un lastre de caricias que nos hacen falta, oh Dios Palermo, los tambores y nosotros egoístas Hoy ya no somos lo mismo Se nos hace difícil actuar por quererte y no tenerte Nunca dejaremos de escuchar lo que nos dijiste el día que te fuiste Como quisiéramos que te quedaras con nosotros Todo se acaba, pero que dure una eternidad Cuando te reías, pero que dure una eternidad Palermo, los tambores, cinco suenos y nosotros egoístas Siempre estallabas, el pulso del ritmo de tu voz sobre nuestras espaldas Ahora soy como un lastre de caricias que nos hacen falta, oh Dios Palermo, los tambores y nosotros egoístas Hoy ya no somos lo mismo Se nos hace difícil actuar por tenerte y no tenerte Nunca dejaremos de escuchar lo que nos dijiste el día que te fuiste Palermo, los tambores y nosotros egoístas Hoy ya no somos lo mismo ¿Qué tal pirámides? Soy Ignacio Severino y podéis encontrar mi canal por escandaloso También tengo un Twitter y un SoundCloud en el que puedes encontrarme por Ignacio Severino También soy el bajista y el batería de El Beso del Escorpión Que esperamos estar aquí también pronto en el estudio de SIC TV Un saludo para SIC TV y un abrazo pirámides Hay batería de El Beso del Escorpión que esperamos estar aquí también pronto en el estudio de SIC TV Un saludo para SIC TV y... no he olvidado Un abrazo pirámides ¡Joder! Tengo que decirlo todo de seguido, no puede haber un corte por ahí No es corte En directo Un abrazo a SIC TV Y de nuevo.